Este gameplay está sacado de mis directos en Twitch, pues hago directos casi todos los días. Link en la descripción. Alcaldioso. Y también dejé que me pegara mucho el puto gigante, cuando lo podía haber matado fácil. Creo que el alcalde no me dé mucho por el anete. Toma... tres en una. Uy, la falle. Cargar. ¡Y me da, tío! ¡Guau! ¡Qué puntería tienen los mamones, eh! ¡Qué asco dan! ¿Qué? O sea, ¿me voy a tener que curar? Si no, me muero. Ya tengo vida, tío. ¿Pero cómo va a ser esto? Mira que tenía un montonazo de vida. Es que también, al no estar acostumbrado al control así tan tosco que tiene el juego... Es que al moverme me cuesta, tío. No, por aquí hay un monton de enemigos también, hay que tener cuidado. No, por aquí hay un monton de enemigos más del lunes. No, por aquí hay un monton de enemigos. Sip, no sé que hay un monton de enemigos. Espérate. Espérate, pizza, espérate. Espérate, pizza, espérate. Espérate, espérate. Intentemos ser listos. Intentemos. Se reventaron solo. Vale, muertos. ¡Bien! Una yerbita. Ya era el año. Joder. Creo que me salía la munición. Para alguien más por aquí. Hola, ¿qué tal? No me peguen. No sé dónde está, señor. Hola. Tiene plaga, tiene plaga. Todavía plaga. Esta plaga es, creo que era la fase 1 de desarrollo. La fase 2 la vemos en el castillo con los de la secta. La sangre es reciente. ¿Habrá celebrado aquí un ritual? Ojo de gato amarillo. Esto es para... Combination. Para la jarra. Taminar. Vale. ¡Lan todas! ¡Uuuuh! La pasta que me voy a llevar con esta mierda. Pues mira, ya está. La que no está completa es esta. Ya está, está. Están cortando. Pues mira. Dinerito... Dinerito, dinerito, dinerito... Dinerito de... Según me acuerdo... Creo que sí. Cuando mejorabas al tope un arma, te salía una categoría extra que le daba a lo mejor una habilidad especial al arma. Pues me acuerdo que lanzaminas, lo mejorabas al tope y te ponía algo de buscador. Las minas buscaban los enemigos, era la polla eso. Me la pillo en esta partida. Me gustaría. Esa arma es muy buena. Toma la mierda esta. Toma la jarra. 20.000. Comprar. No te puedo comprar. Ah sí, dámelo. Dámelo, dámelo, dámelo. O comprar otro que dice. Estás contando. Una droga. Vale, oye. Me pego mejor hablar la recarga. Vale, a ver. Tenemos dos vidillas. Creo que en la segunda etapa de transformación del... ... ... ... ... ... Su primera forma, vamos a tirarle granadas de estas de fuego, para no malgastar la munición de las demás cosas y ya... ... ... ... ... ... ... Estorbo, escóndete, anda, deja de ir a por culo. Ha sido ufff. Joder, y se le ha colocado en la espalda sin que se dé cuenta, con lo grande que es, no te lo crees ni tú, luego es más lento. Luego el tío es más lento que el coño. Hasta luego. Lo intento decir en español, creo. Es de luego. Es que los putos americanos cuando intentan hablar en español, parece que tienen una polla en la boca, en serio. No es por faltar, pero es que están ahí como... Vale, ya está. Primera forma afuera. De second. Vale, vamos a probar con la granada de luz. Sí, pero... Hostia. Es rápido el cabrón. Hostia. 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 menos mal que mejor es la recarga que no me ha pegado ahí medio año es muy fácil el combate contra el alcalde me parece más difícil el combate contra el pescado contra el monstruo del lago que el tema del arpón no me gusta nada el movimiento que tiene al apuntar pues se va un montón me parece más difícil por eso que el combate este sinceramente pero mira, oye, lo único que he hecho es gastar munición no he gastado nada de vida me parece perfecto perfecto aparte que repongo aquí perfecto, perfecto ha sido un no hit guilollado guil consequentist guil 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 A ver Tengo otra hierbita Perfecto Creo que ya tengo todo O me dejo algo Tengo todo Vale, creo Tengo una, dos, tres Cuatro curaciones Tengo un montón De munición de Pistola que hay que usarla ahora Hay que Por ejemplo de escopeta Si que tengo bastante también Vamos a dejar que Que respiren un poco Las demás armas y vamos a darle uso a la pistola Exagerado Que no me estica Asquerosa Si por aquí había una vida O algo, ¿no? A lo mejor era con nada Puede ser No es para con nada Bueno, vámonos ya Al castillo Al castillote Pues si, es aniversario de Resident Evil 4 Pero 18 añitos 18 años Loco 18 18 Buenas noches Putanesca Me dice a mi putanesca cuando tiene Puto avatar ese, tío Ahí está Quita Me dice a mi putanesca cuando tiene un avatar más puti que otra cosa Míralo Míralo, míralo Mira esto, por favor Pero mira Mirad esos Mirad esos dos pares de misiles Me dice a mi putanesca Por favor Ah, por cierto Se supone que hoy empezó Un pequeño evento de estos De tal De Ended Bile De doble experiencia A lo mejor mañana Me pongo a jugar Ah, y Con el tema de Comprar El Monster Hunter Compré una tarjeta Esta de 50 euros O sea, compré una tarjeta De 50 euros, ¿no? Y A ver, el Monster Hunter Costaba 40 Pues aproveché que había ofertas del Dead Buy Y me compré el pack de Resident Evil El primero Con Jill, Leon y Nemesis Y el de Silent Hill Con Pyramid Head Y la La drogadita La drogata El apuntado aquí es horrible Tío ¿Me va? Corre Putanesca Me vas a agarrar lo que yo te diga Corre ¿Qué tal? Ah Hola Hola, la debida que me ha quitado Las drogas, ¿no? Wow La droga a ustedes, ¿eh? O sea ¿No me hizo vista aquí el de milagro? What the fuck? Joder, perra Si Ya estuve usando la mina explosiva Está chula La verdad es que bastante útil Para eso A ver Hay killer Que se la Que se la suda Lo más grande El motor Porque se la suda O sea Te persiguen a saco Pero hay otro Que Que golpean El motor Y luego te siguen Y encima Lo golpean súper rápido Y Ya lo tienes En tu culo Y la verdad Que la mina Salva bastante Salva bastante 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 Agárrenlo Pues se viene el rezo De la niña Carrileadora Pues mañana le damos Mañana Empezaré con Dead by Y terminaré con Así en el 4 Venga Mueve el culo Asli Mueve el culo Anda Cogerlo Agárrenlo Cogerlo Agárrenlo Cogerlo Y la gente Que Parece que está La droga perdida Dinerito Dinerito Ah si Fran Me salió Un tiktok tuyo De un clip Que sacaste De God of War Con la ardilla Ratatosco Esa Y la parte Que le dice La marcada Vete a la mierda Me hizo mucha gracia La que me rido Yo con la puta ardilla Tío Creo que De los mejores Personajes Del God of War La ratatosco Y sus personalidades Amargada Ven a saludar Aquí Vete a la mierda Es que fue Tan repentino Tío Fue tan repentino Esa mierda Y más cosas De la puta Ratatosco Eh No sé Si tú lo sabes Pero Cuando te pone La campana El God ese Para que tú la llames Si le empiezas A dar muchas veces Se cabrea Deja de tocar La mierda Esa No sé Cuánto Pero super cabrea La ratatosco Tío La risa El maletín Ya era el año Poder La cena Uh Puedo Por poder puedo Oh Espérate Vamos a vender Nuestra vieja Escopeta Y vamos a pillar La nueva Que más potente ¿Es eso Si 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 Fuera Esta mierda Fuera Esta mierda Adiós Muy buena Ah Ah Pion 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 Me encanta Pion Que pena Que en el remake No va a tener La misma voz El buhonero Que penita Vale A ver El lanzaminer ya Que dice Tampoco Que dice Que me estás contando Tío La quiero Hola Que sabor Que ocupa mucho Que Mira Mira Que balanza Meno Oh No 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 A ver ¿Es la potencia? 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 ¿No? Ya está, ya estoy pobre. Déjenme en paz, señor. Se vuelve casi como la Matilda, ¿eh? Lo que no dispara tres veces. Vale, a ver, tengo, 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 tengo cuatro curaciones, vale. Creo que tengo cosas para darle todavía. Vale, creo que puedo mejorar ahora el rifle. El rifle no, la TMP. Sí, sí, sí. Venga, ya está, ya. Ahora sé que estoy pobre, déjenme en paz. Voy a guardar. He hecho muchas compras. Ya la próxima compro... Compro... La mano. La mano siempre es útil. Solo recién en el vídeo. Arma indispensable siempre es la mano. Voulez lo lire por si sólo counting... No aguanto, vais lo bertel penginter... Si no muchas compras, voy a guardar. Es fácil viajar el哈哈... No, no me doy verás. Vamos a ir desarrollándolo. Oh, también tenemos que bajar así. Bajo más para las...? Ya loADE no lo largo. Lozero se despliega en todo momento. No va nenhuma. Esperen que aquí... No es bastante.. Coge lo más, coge lo menos. Ec dadurch... Lo róż COgo, lo minded... Achau lo llevadalo, coge lo... Coge lo mierda. Coge lo, coge lo nedalo, coge lo $50. Ah, sí, oye, pues mira. Bueno, ya te dije que me quiero descargar otra vez el Overwatch para jugar y para probar el mando también. Pues mira, si Peter juega con nosotros y por lo menos sé que hay un healer que nos va a curar bien, pues mira, guay. Porque es que el Overwatch hay que jugarlo con gente, tío. No puedes jugar solo porque te mueres del asco. Que te mueres del asco. ¿Sabes de quién me hice main de ese juego y doy puto asco? Sordio. Sordio. Pues está de suerte porque soy main Widow. Ah, ya sea yo porque creo que por Twitter vi alguna imagen de Widow que la retweeteaste o algo. Me puse desayunamente en el competitivo y ya me ha empezado a insultar un poquito bastante. Se regaló la asco. Oye, pues mira. Es que, hostia, es que por ejemplo, ¿quién era? ¿Máquina? No, máquina no. No, este otro, ¿cómo se llama? El... Toniki. Toniki, ¿no? Eh... Cuando... Bueno, uno de los primeros clips que puso de... Cuando salió el Overwatch 2. Era una puta locura el tío con la Widow, tío. O sea, pero una locura. Una locura. O sea, la... La capacidad de apuntar y toda esa mierda, una locura. Una puta locura. Una locura. Pues a ver, le doy con mi simestra. Aparte... Que eso, que aparte tengo que conseguir la skin de... 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 Me encanta el huido Frank, el soldado 76 cuando lo mata, te dice lo viejo a la basura, me representa a esa mujer, y encima cuando matas a la diva, dice, no requiere habilidad a diferencia de mi, la verdad que no, vamos a dar asco, así Frank, están regalando una skin de Mercy de los griegos haciendo desafío y además, y me dieron Dross, y nos iban a meter un nuevo modo de los griegos también, no, pues mira, a mejor mañana en vez de Racing Evil, hacemos Death by Overwatch, también van a meter un modo, no sé de qué va, pero van a meter un modo, o sea, guay. ¡Toma! ¡Va a matar tú, loco! ¡Estás loco! ¡Ali, ¿estás bien? Mándame un WhatsApp si te secuestran, ¿vale? Tienes como un combate a muerte y encima llevas la skin nueva griega, de hecho, te cambia la ulti y todo el del personaje. Retira, retíralo. ¿No? ¿Qué paso? ¡Pazo, ve ardiendo! ¡Eeeh, pero de dónde salen esas gentes! Pero, espera, ¿lo ves? Es lo que decía yo, de repente aparecen ahí unos iluminados por la puta cara ¡Mira, lo ves! Pero, ¿de dónde han salido? ¿De dónde han salido? ¡Han hecho popin ahí por la puta cara, tío! ¡Qué puto asco! Ya, continúo, güey, güey. Pero, ¿qué puto asco? Hacen popin ahí por la puta cara. Ha sido llegar a la parte de arriba Ha sido llegar a la parte de arriba y han aparecido por la escalera, tío. Han aparecido por la puta escalera. ¿Qué me estás contando, tío? ¡Qué puto asco! Pero, por la puta cara. Eso no me mola, ¿eh? Que te cae la boca, ¿no? Que se violan a la larda. Que la violen. Da igual la roja. Porque me joder el juego, que si no... Que se la lleven. Total, para lo que sirve. ¡Mátalo! A ver, larda. Atención. Tíralo. Tíralo. ¿No? ¡Corre, lerda! ¡Corre! ¡Mira! ¡Ahora no aparecen! ¡No aparecen, tío! O sea... Si dejo a Asli allí... Aparecen porque sí. Porque te alejas mucho, creo. O algo. Qué puta mierda, ¿eh? Esas cosas así tan aleatorias no me molan. A ver. Pues no... No es lógico, ¿no? O sea, no dices tú... Bueno, a ver. Si fuese que aparecen por detrás porque vienen de atrás... Digo, bueno, vale. Pero es que vienen de aquí, tío. De donde he venido yo. La combinación sin metra y huido es dar asco. Es que alguien que sepa utilizar bien a una huido, por ejemplo, da puto asco, ¿eh? Da puto asco. Es que yo he visto a huido que se ponen a matar ahí a saco. Con una facilidad que digo yo, Dios, ¿pero esta gente de qué va? ¿Esta gente de qué va, loco? Ahí ya está. ¡Corre, Arli! un hombre a ver señores venid hasta la polla me encanta reventar de una de los enanos de mierda que no requieren habilidad incluso a los yunkras ya es que los yunkras si yo me ya es hora de asplastar yo digo estoy escuchando a gente pero no veo gente estos son los que se llevaron a Arley donde va el loco que no sé hacen popping por ahí y ya está no me gusta que hagan eso en los juegos en plan te salen enemigos de sentido que no no tienen sentido si yo me acuerdo cuando empecé el primer día de obra me puse la huido y dije hostia que tiracos pero estaba tan llenado con la as que luego mira es que también la huido hace falta puntería es el tema pero está muy bien o sea si tienes la paciencia de ser un francopilador y tal oh no Ashley me tienes hasta los huevos tía me tienes hasta los huevos ya me tienes hasta los huevos tía ¿de dónde te han disparado loca? ¿cuál quedaba todavía? si creo que reventé todo ¿no debería de quedar ninguno activo? ay Dios mío ya te calla la boca ya me tienes hasta los huevos ya todo el mundo muere soy widowmaker que coño ha pasado no va a pasar Ashley es lo que ha pasado Ashley ha pasado tengo curiosidad por saber cómo será en el remake va a ser igual de asquerosa seguro imagínate ya está ya me lo he imaginado ya me lo he imaginado imagínate Ashley pero la típica pija de hoy en día tiktoker y mierda de esa y seguro que es feminista tío le voy a pegar de tiro el primer lanzato que me compre será para matarla cállese la boca leo en modo widowmaker es que me lo veo venir que la actualicen en plan que si tiktok que si no sé qué que si no sé cuánto y yo no me muero aunque no debería porque no creo no creo no 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 que tiktok en aquel tiempo no existía le va apuntar el coño y le va a decir machista asqueroso aparte de mi vista a ver si me le han quitado la falda vaya tontería tío ay que le veo las bragas le veo las braguitas a ver si yo reventa a esta gente si esta gente la reventa corre corre arly corre que te muere corre que te muere corre que te muere y yo reventa a esa gente y yo reventa y yo reventa a esta gente y reventa a los de arriba y no ha disparado y yo reventa a los de aquí ah que había otros allí no me acordaba o sea si tuvieron que apuntar a la lerda tío wait wait bitch wait a ver retrasado del coño id viniendo ya es hora de asplastar ¿de qué? señores que hacen popin vengan pa'ca esta pensando que si peter se pone de healer si peter se pone de healer y tu de widow a lo mejor me puedo poner yo de tank que también coja la asquerosa de diva caray me gusto usarla bueno a ver correctamente acabó parece que supone ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vi enteré por segunda vez... En Navidades... En Navidades... En Harry Potter... ¿Es que todo? He he he... Gracias... ¿Es que todo? He he he... ¿Cuánto compras? ¿Qué compras? ¿Qué compras? ¿Cuánto compras? No pueden ser dinero, garganta... De aquí a que pongan la segunda temporada, muérete del asco. Leon, ¿dónde está tu localización actual? Decidimos que se quedó en un castillo, pero parece que fue un buen movimiento. ¿Suscríbete? Bueno, parece que este castillo también está conectado con los Illuminados. Debería no tener muchos visitantes aquí, porque me han dado una gran salida. Suena mal. Los americanos, intentando hablar español. Tienen una polla en la boca. Craig, solo mi suerte. Un saludo. Un saludo.